¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Adelsys? Seguimos con el tutorial sobre cómo utilizar Launcher Lab para crear nuestro launcher personalizado que está quedando la verdad súper chulo y muy fácil bien como veis aquí estoy la pantalla del widget del tiempo y de la batería que os enseñaron los dos últimos en las dos últimas lecciones y ahora vamos a ir a modo edición y vamos a crear una nueva pantalla ya que ésta se nos está quedando pequeña le damos edición vamos a quitar lo que nos molesta vamos a comenzar como siempre seleccionando el fondo de pantalla vamos a ir a las nubes que estamos utilizando para el widget o sea para el widget para este tema de los Simpsons que la verdad nos está quedando chulísimo seleccionamos la parte y como sería otra pantalla vamos a darle el desplazamiento lógico le damos a cortar y ahora podríamos ya empezar a añadir nuestro widget de música vamos a hacer uno utilizando las nubes porque lo vamos a hacer de manera individual y vamos a hacer otro completo aquí en plan un cuadrado un rectángulo bien como veis aquí podemos seleccionar el play pausa el álbum o sea la foto del álbum el título del artista o sea el artista que está tocando la canción echar la canción para atrás pues ahí la canción anterior o la canción siguiente el título del álbum y el título de la canción vamos a empezar por el play y como siempre vamos a manipular su tamaño vamos a poner aquí dentro y como el fondo es blanco le vamos a dar el estilo y vais a ver como aquí voy a subir un poquito para arriba aquí en decorar el estilo podemos elegir una imagen para nuestro icono vamos a probar qué tal sale con una imagen predefinida por ejemplo homer simpson vamos a darle a cortar y a mí personalmente no me gusta o sea que vamos a borrarlo y vamos a seleccionar de nuevo el widget seleccionamos lo movemos aquí dentro y ahora vamos a cambiar el estilo por ejemplo tenemos estos estilos para el botón play y estos otros estilos para botón pausa yo por ejemplo si elijo este estilo redondel blanco sobre el play negro lógicamente en el icono de pausa lo voy a hacer de la misma manera para que quede más o menos guay en este caso voy a elegir el negro y el negro vamos a manipularlo en tamaño que queda aquí dentro de la nube y como veis este widget ya lo tenemos creado lo mismo siempre en atributos vamos a poder cambiar la animación que ya os enseñe al clicar como veis se mueve el icono vamos a poder cambiar la animación el sonido y la transición pero bueno esto ya os lo expliqué es lo mismo para todos los iconos bien una vez lo tengamos como siempre desplazamos y anclamos el objeto y ahora por ejemplo vamos a añadir el botón de irnos para atrás vamos a poner en esta nube y vamos a dar también vamos a cambiar el estilo y le vamos a dar uno parecido este por ejemplo que está vacío y ahora le vamos a cambiar el tamaño como veis aquí lo tenemos el botón atrás ya lo tenemos en su sitio aquí no hay que añadir acción ni nada porque la acción ya está añadida vamos a el botón de ir para adelante vamos a cambiar el estilo lógicamente vamos a poner este que es igual que este y ahora vamos a ir aquí y le vamos a intentar dar el mismo tamaño que el botón anterior para que no nos quede mal lo mejor es ponerlos así juntitos para intentar darle el mismo tamaño a ver si puedo así más o menos ya está más o menos igual pues aquí tendríamos el otro botón podemos ponernos más para acá aquí por ejemplo quedaría mejor pues lo mismo por anclamos la capa y ya tenemos play ir para atrás o ir para adelante que podemos añadir más por ejemplo el artista que está sonando lo mismo aquí tenemos podemos cambiar el tipo de letra vamos a seleccionar este y también vamos a seleccionar el color que lógicamente lo vamos a poner en negro para que se vea mejor y una vez lo tengamos por ejemplo vamos a poner aquí el tipo o sea el artista que está tomando la canción como siempre anclamos y vamos a seguir creando nuestro widget una vez tenemos el artista por ejemplo podemos tener el título de la canción ya nos sale por defecto con la letra que hemos utilizado anteriormente le damos la forma que queramos o si queremos cambiar el tipo de letra y lo ponemos en el sitio donde queramos que salga vamos a hacer así más grande a ver si puedo así que ocupe toda la parte de abajo y por último vamos a añadir el título del álbum o en la foto del álbum a mí me gusta añadir la foto del álbum como veis lo vamos a hacer un poquitín más pequeño para que nos quepa o sea lo vamos a poner este o sea que aquí va a quedar muy guapo y ahora le vamos a dar clicando en medio vamos a elegir una forma que quede que quede guapa aquí tenemos diferentes imágenes o incluso seleccionar el disco como podéis ver aquí por lo dicho aquí en forma como veis hemos dejado este tipo de disco pues podemos cambiar la forma poner por ejemplo el tipo 4 podemos poner tipo 3 bueno esto ya es a gusto de cada uno o incluso una imagen predefinida esto de la imagen queda un poco tonto porque si vamos a poner el álbum del artista lógicamente es mejor por ejemplo poner el disco o una imagen de estas que quedan más chulas en la forma la tenemos en modo de cuadrado o en modo de redondo que lógicamente esto sólo nos va a salir en la imagen predefinida estas que tenemos aquí que más si clicamos en el icono lo que os he dicho de la default image y la forma aquí no podemos hacer nada más siempre acordaros que los atributos vamos pues a poder seleccionar la acción por ejemplo aquí en acción yo seleccionaría que se nos abriera la aplicación música predeterminada por nosotros y también elegiría el el estilo que queremos para la animación para el sonido y para la transición lógica del widget como veis voy a cerrar esta parte de aquí vamos a anclar la capa el objeto y ahora simplemente vamos para arriba y le damos a guardar guardamos coma nuevo que es la única opción que nos dejaba ser una capa nueva una pantalla nueva y ahora simplemente primero voy a bajar el volumen para que no aquí el volumen de la música de baja a tope y ahora si le damos al play lógicamente como veis aquí me sale que el artista es u2 y que la canción es red healing minton como veis queda súper guapo y el widget es funcional sin tener que darle ya añadir acción vamos a darle otra vez se nos pone en la pausa como veis con la animación lógica que tiene y aquí nos sale la imagen del álbum que está sonando por eso digo que por una imagen predefinida no queda muy bien aquí tendríamos para ir para atrás y para adelante vamos a darle el play para que veáis que funciona le damos hacia adelante y como veis nos cambia la canción perfectamente vamos a dar una vez más y lo mismo con la opción de ir para atrás y como veis es muy sencillo introducir un widget de música y no va a quedar súper 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 guapo al igual que yo lo he hecho así abstracto utilizando el fondo de pantalla como os digo podéis hacer una forma añadir un color una imagen de fondo y hacer un widget más personalizado por vosotros bien ya tan sólo nos quedará la última lección donde os voy a enseñar cómo se utilizan las capas para manipular los diferentes objetos que tenemos introducidos y ponerlos según nuestros intereses con suelos y la